de acuerdo con la siguiente gráfica de posición contra tiempo de una persona contesta las siguientes preguntas entonces aquí en la imagen nos dan una gráfica de posición contra tiempo tenemos posición en el eje de las yes que se mide en metros y tenemos el tiempo en el eje x que se mide en segundos entonces podemos ver que aquí está trazado el comportamiento del objeto a lo largo del tiempo dice la pregunta 88 determina la velocidad de la persona en el intervalo de 0 a 4 segundos entonces nos vamos aquí al segundo cero y este va a ser nuestro punto inicial nuestro punto 1 y nuestro punto 2 sería a los 4 segundos entonces nuestro punto 2 es este que va aquí con 4 segundos y en los 4 segundos se ha desplazado 12 metros es decir su distancia o su posición es 12 metros entonces para determinar la velocidad vamos a aplicar la fórmula que dice desplazamiento 2 menos desplazamiento final menos desplazamiento inicial sobre tiempo 2 menos tiempo 1 es decir tiempo 2 menos el 1 entonces aquí vamos a ponernos en los puntos podemos ver claramente que el punto 1 sería distancia la distancia 1 sería 0 metros y el tiempo 1 sería 0 segundos mientras que podemos ver que el punto 2 sería desplazamiento 2 12 metros y tiempo 2 sería 4 segundos entonces sustituimos eso nuestra fórmula y desplazamiento 2 sería 12 metros menos desplazamiento 1 0 metros y dividido entre tiempo 2 que sería 4 segundos menos el tiempo 1 que sería 0 segundos por lo tanto esto simplemente nos quedaría 12 metros sobre 4 segundos ya que estos ceros pues realmente no están haciendo nada aquí de aritmética 12 entre 4 y 12 entre 4 va a ser 3 metros sobre segundo es decir la velocidad en el intervalo de 0 a 4 segundos va a ser 3 metros sobre segundo y hay que recordar que la pendiente de esta gráfica que se forma en ese intervalo sería 3 metros sobre segundo que sería la velocidad entonces así quedaría la pregunta 88 luego la pregunta 89 dice ¿cuál es la velocidad de la persona en el intervalo de 4 a 16 segundos? entonces ahora vamos de los 4 a los 16 segundos entonces elegimos nuestro punto 1 que va con los 4 segundos entonces el punto 1 sería a los 4 segundos 12 metros metros de distancia mientras que a los 16 segundos también tendríamos que son 12 metros 12 metros con 16 segundos entonces si aplicamos nuestra fórmula de velocidad esto sería desplazamiento 2 menos desplazamiento 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1 y el desplazamiento 2 pues a los 16 segundos son 12 metros menos desplazamiento 1 que sería también 12 metros y esto lo dividimos y esto lo dividimos sobre tiempo 2 que son 16 segundos menos el tiempo 1 que son 4 segundos por lo tanto arriba 2 nos queda 12 menos 12 sería 0 metros en la parte de arriba y abajo 16 menos 4 12 segundos y 0 entre 12 pues esto nos daría claramente 0 metros sobre segundo además podemos ver que la gráfica es una recta horizontal por lo tanto no tiene pendiente y no representa ninguna velocidad es decir la respuesta correcta si efectivamente son el inciso C 0 metros sobre segundo la pregunta 90 dice ¿en cuáles de los intervalos la persona está en reposo? entonces si vemos la gráfica los intervalos donde se encuentra en reposo son estos intervalos donde pasa el tiempo y permanece en la misma posición como son de 4 a 16 segundos y de 24 a 28 segundos por lo tanto la respuesta correcta debe de ser la que dice inciso C y D son correctas porque el C es de 4 a 16 segundos y el D de 24 a 28 segundos la pregunta 91 dice ¿en qué intervalo de tiempo la persona se mueve en la dirección negativa del movimiento? es decir podemos ver que la persona se mueve en dirección negativa del movimiento si tiene pendiente negativa si tiene pendiente negativa quiere decir que se está moviendo en la dirección contraria a la positiva entonces esto sería del intervalo de los 28 a los 46 segundos de los 28 a los 46 segundos que sería el inciso de la respuesta correcta la pregunta 92 dice ¿a los cuántos segundos pasa la persona por su punto de partida? entonces recordemos que el origen es el punto original de donde sale el móvil o sea la persona entonces cuando regresa o cuando pasa de nuevo por su punto de partida pues va a ser de nuevo que atraviese el eje de las X va a ser en el 42 segundos es decir la respuesta correcta es el inciso B a los 42 segundos luego la pregunta 93 dice ¿cuál es el desplazamiento resultante de la persona? entonces el desplazamiento pues es la magnitud el vector desplazamiento podemos ver que si lo tratamos de ver como vector partiríamos del origen y llegaríamos hacia donde termina en este caso podríamos ver que el desplazamiento sería como termina menos 8 de desplazamiento es decir como el desplazamiento final es menos 8 o bueno más bien la distancia final es menos 8 su desplazamiento sería el valor absoluto es decir 8 ya sin importar el signo que tenga por lo tanto la respuesta correcta sería el inciso de 8 metros luego tenemos las siguientes preguntas dice un atleta corre 400 metros hacia el este y luego 500 metros hacia el oeste si el tiempo total de su recorrido fue 4 minutos dice considera la dirección hacia el este como positiva y calcula en la pregunta 94 su rapidez media en metros sobre segundo entonces rapidez va a ser la distancia dividida sobre tiempo y la distancia que recorre como son la distancia es un escalar no tiene dirección la distancia va a ser 400 más 500 es decir 900 metros de distancia dividida entre el tiempo como son 4 minutos 4 minutos ya en segundos cada minuto son 60 segundos esto sería 240 segundos es decir dividimos 900 entre 240 segundos y vamos a tener la rapidez entonces si hacemos esto en la calculadora esto nos daría 900 entre 240 sería 3.75 metros sobre segundo entonces la rapidez sería ese valor ahora en el inciso o bueno en la pregunta que sigue la 95 es el mismo ejercicio solamente que ahora piden la velocidad media entonces la velocidad hay que recordar que la velocidad es un vector y va a ser el vector desplazamiento resultante sobre tiempo entonces ahora ya no lo vamos a manejar como escalar sino como un vector entonces si yo dibujo el plano cartesiano y los puntos cardinales hacia arriba al norte hacia abajo el sur hacia la derecha el este hacia la izquierda el oeste vamos a tener que dice que corre 400 metros hacia el este 1 2 3 400 aquí dibujaría un vector que es el vector del desplazamiento 1 que vale o que tiene una magnitud de 400 metros hacia el este pero luego dice que camina un desplazamiento de 500 metros es decir tendríamos otro vector en sentido contrario que le llamamos desplazamiento 2 que sería 500 metros hacia el oeste por lo tanto como tenemos dos vectores colineales que apuntan en sentido contrario sacamos el vector resultante es decir desplazamiento resultante sería en este caso desplazamiento 1 porque apunta hacia la derecha es decir es positivo menos desplazamiento 2 que apunta hacia la izquierda entonces restamos el desplazamiento 1 con el desplazamiento 2 y esto sería 400 metros menos 500 metros y esto me daría menos 100 metros lo voy a poner aquí arriba menos 100 metros de desplazamiento entonces cuando apliquemos nuestra fórmula de velocidad vamos a poner ahí nuestro desplazamiento que es menos 100 dividido entre el tiempo que son 240 segundos y si hacemos la división de menos 100 entre 240 esto nos va a dar menos 4.17 menos 4.17 que sería el inciso a ese sería el resultado luego la pregunta 96 dice calcula la presión sobre un punto a 8 centímetros del fondo del recipiente con agua si la altura total de la columna es de 15 centímetros entonces tenemos un recipiente con agua nos dice que calcule la presión sobre un punto a 8 centímetros del fondo es decir del fondo hacia arriba son 8 centímetros si la altura total de la columna es 15 centímetros entonces nosotros queremos la presión hidrostática aquí en este punto que estoy dibujando que está a 8 centímetros sobre el fondo así que vamos a necesitar la columna que está por encima del líquido ya que la fórmula de presión hidrostática es el producto de la densidad por la gravedad por la altura donde la altura es lo que está por encima del punto entonces como todo el líquido son 15 y tenemos 8 desde el fondo hacia ese punto pues esta altura que tenemos por encima tiene que ser 7 centímetros es decir multiplicamos la densidad del agua que es en unidades del sistema internacional mil kilogramos sobre metro cúbico por la aceleración de la gravedad que es 9 punto 8 metros sobre segundo cuadrado por la altura que sería 7 centímetros que en metros sería 0 punto 0 7 metros entonces multiplicamos 1000 por 9 punto 8 por 0 punto 0 7 y esto nos va a dar si hacemos en la calculadora nos daría 700 aproximadamente un poquito menos pero nos quedamos con 700 pascales de presión hidrostática entonces la respuesta correcta sería el inciso eh